...días antes del balotaje, tienen que ver con pronunciamientos de militares tomando partido por el candidato Luis Lacalle Pou y también en algunos casos Luis Lacalle Pou y Manini Ríos. Esto es un WhatsApp que circuló, que venía desde Brasil, pero que otra vez hablaba del Comando Barnet como que estaba resurgiendo este tema. El propio Guido Manini Ríos hizo video donde llamaba a las Fuerzas Armadas a no votar por el Frente Amplio, además el editorial de La Nación, la revista oficial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas, que se titulaba El fin de una pesadilla y señalaba que se iban a terminar 15 años de la sonada Frente Amplista. Vamos a ver cómo lo recibieron todo este material desde el Ministerio de Defensa. Recibimos a su ministro José Bayardi, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días. Bueno, ¿cómo se manejó toda esta información, todo este material? Bueno, en realidad tomamos, en lo personal y en el Ministerio, tomamos nota tanto del editorial de La Nación, que para los que ya tenemos algunos años era como la réplica del azul y blanco de la década del 70, un poco pasado de moda en mi opinión. Las declaraciones del general Manini en la etapa previa o la noche previa a la VEDA, en realidad creo que fue un intento de convocatoria electoral que hizo el candidato, bueno, no el candidato, no era candidato, ya era senador electo. ¿Pero sorprendió el tono? No, a ver, mayoritariamente no me sorprendió, a mí en lo personal no me sorprendió. Creo que está cargado de un conjunto de inexactitudes las cuestiones a las que hizo referencia. Yo algunas ya las aclaré porque al otro día se me preguntaba. Pero, ministro, ¿usted pone en la misma bolsa el video de Manini que el editorial? No, lo que pasa es que... No, sí, yo puse todo junto a lo que pasó en esta semana. El panorama general. La realidad es que Noemi hizo la pregunta... Claro, toda la semana fue pasando algo distinto. Uno, en realidad, es, vuelvo a repetir, reminiscencia del recontra pasado. En el video de Manini no hay eso. No, en el video de Manini lo que hay es un conjunto de inexactitudes respecto a cómo se trató a las Fuerzas Armadas en el actual, o en el gobierno del Frente Amplio. ¿Está bien? En realidad, cuando yo digo que al personal militar, al personal militar, a la hora de atenderlo, se atendió tratando de sacar adelante a los sectores más sumergidos, y digo que el incremento general del salario real fue del orden del 56% para el conjunto de los promedios salariales, y adentro de las Fuerzas Armadas fue del 34%, o si lo entre el 34% para los oficiales generales y los oficiales superiores, y el 85% para el personal subalterno, sin contar las compensaciones. Para esto hubo un plan también, hubo planes de vivienda adecuada, hubo compensaciones que se votaron durante todo el tiempo de los tres periodos de gobierno para elevar la situación de ese personal, o sea que no hubo desconocimiento. Si lo comparamos con el resto del sector público... No, pero el resto del sector público, si en el promedio hay 56%, en realidad los sectores más sumergidos estuvieron siempre por arriba del promedio del sector público. Alguien me puede decir, y yo lo he discutido con los militares, bueno, pero no es el mismo nivel de aumento que se le dio a la policía, estamos de acuerdo, y que hay que seguir... Y que sigue siendo de los salarios más bajos, ¿no? Que sigue siendo de los salarios más bajos, está bien, pero uno no puede pararse y decir que en realidad acá no hubo atención desde el punto de vista del personal militar. Maní también habla de lo discursivo, ¿no? De cómo desde la izquierda hay un discurso, él considera de odio hacia las Fuerzas Armadas. Carne con ojos, más precisamente, habló de lo que dijo Mujica. Habló de eso, habla también de aquellos que creen que las Fuerzas Armadas no deberían existir, que hay posiciones en el Frente Amplio... Hay posiciones adentro, se han discutido públicamente, en el Congreso estuvieron planteadas por algunos sectores en la interna del Frente, no fue la definición del Frente Amplio, ni fue el trato que se le dio del Frente Amplio. Hace referencia a lo de carne con ojos, yo ya hice la crítica en su momento a las apreciaciones que había hecho el compañero Mujica. Ahora, cuidado, porque no sé si el compañero Mujica no lo aprendió de eso, en sus etapas de cuartel, porque usted agarra a cualquiera que haya pasado por la profesión militar y le diga, ¿dónde aprendió esta afirmación de carne con ojos? Jefe, la aprendimos desde que entramos acá adentro. ¿Está bien? Forma de expresarse de muchos oficiales respecto al personal subalterno dentro de la Fuerza Armada. ¿Está bien? Yo convivo con ellos, cuando hacía estas apreciaciones, decía, jefe, despreocúpese, esto, acá adentro nuestro, desde que entrábamos a la escuela, a la escuela está hablando de las escuelas de oficiales. Entonces, yo creo que fue una aseveración desacertada y fuera del lugar de Mujica, pero no debería sorprender a Manini cuando muchas veces es esto, es parte de la jerga interna adentro de las unidades militares. El video, usted cuestiona el video desde el punto de vista de las inexactitudes del contenido, pero no le parece totalmente fuera de lugar que, no sé, un senador electo se dirija corporativamente a un grupo de personas para pedirle el voto. Cada cual hace campaña, como entiende, Juanchi, yo no le voy a estar enseñando a nadie a hacer campaña electoral. ¿Está bien? El general Manini trató de separar, durante todo el periodo anterior, ese carácter de partido militar, ¿no? Lo vimos todos en las declaraciones, no es un partido militar, y habló como si le estuviera hablando a un partido... En este caso fue contradictorio con el discurso que había tenido el propio Manini durante la campaña de que no era un partido militar... No tengo duda. ...y después resuelve hablarle directamente a los militares. No tengo duda, pero está valido el derecho de hacer las apreciaciones que quisiera. Y le responden, porque esa es otra pregunta, porque la discusión sobre si tienen o no razón en el video, y alguno puede quedarse con la opinión de Bayard y otro con la de Manini, hay temas que son de cifras y esos son indiscutibles, pero otros son opinables. ¿Responde o no electoralmente las Fuerzas Armadas a Manini Ríos? Ah, bueno, esa es una apreciación que deberían preguntársela a quienes hacen análisis social y... Bueno, porque usted es el ministro de Defensa. Y sos un dirigente político importante. No, se puede decir. Además, y con mucha experiencia. Yo puedo decir, a ver, si yo analizo cuál fue el voto el 27 de octubre en determinados sectores, tanto del interior como de Montevideo, creo que el discurso de Manini convocó a sectores vinculados a las Fuerzas Armadas. ¿Está bien? Y entonces le pregunto, ¿por qué responde? Y bueno, porque debería haber sentido que en realidad las apreciaciones que les trataba de brindar, lo llevaba a pensar que iban a estar mejor con el general Manini desde el punto de vista de la defensa corporativa que puede hacer Manini por haber pertenecido a ese espacio. Lo cual parece lógico. Trato de interpretar como... Sí, claro, la única apreciación más o menos lógica a la que se puede estar respondiendo. Como si uno siempre piensa que un periodista va a defender mejor a los periodistas, entonces uno puede pensar que un militar va a defender mejor a los periodistas. No, pero también es... Siempre hay ciertas tendencias, ¿está bien?, que son corporativas y que se expresan en todas las corporaciones. En la mía también, tanto la de la política como la de la medicina. ¿Está claro? Pero además, con la particularidad que es muy verticalista la de los militares, más que otra. Yo sé que capaz que esta pregunta es difícil de asumirla ahora, en este momento, capaz que el Frente Amplio la tendrá que hacer o responder cuando se haga la autocrítica, Bayardi. Pero fue un error no haber cuestionado desde el punto de vista jurídico la candidatura de Manini, dejarlo hacer carrera. A ver, yo ya he contestado en otras oportunidades. Sí, sí, pero ahora por el 40% de los resultados. Pero cuando uno tiene que tomar decisiones, Jaime, las toma en función de las consideraciones éticas que tiene a la hora de evaluar derechos. Esto es lo que yo traté de expresar. ¿Está bien? Y si bien en algún momento era pasible, porque todavía conservaba el Estado militar durante cuatro años de haber sido sancionado, una vez que hizo la opción de ser candidato, en realidad para mí, hay algunos militares que me han corregido, no, sancionar es un derecho de ver, no, hay cosas que están en la tapa del libro, ya las conozco, no me las enseñan. ¿Está bien? Pero cuando uno tiene que compatibilizar derechos, los problemas los tiene cuando tiene que compatibilizar derechos. Sí, claro. Entonces, cuando uno tiene que compatibilizar derechos, es fácil, va y sale. Y el haberle, una vez que hizo la opción de que iba a ser candidato, en realidad, no porque hubiera recibido una aluvión de críticas, que las hubiera recibido, sino porque mi convicción, ¿está bien? Era que había que garantizarle el derecho de ser candidato sin que se sintiera que al ser sancionado podía ser sacado de la carrera electoral. Y estos 270 mil votos que tuvo los tuviera. Volviendo un poco al tema de la izquierda y las Fuerzas Armadas, porque hay dos miradas y desde las Fuerzas Armadas estamos todos de acuerdo que nadie quiere a los militares en el gobierno, o por lo menos los que somos demócratas. Ahí está, ahí está. Se reace un cabe. Y naturalmente, en el acto del 24 de noviembre, en la comparecencia de Martínez entre la ciudadanía frente a Amplista, el grito que surgió fue el milicos nunca más. Y probablemente haya mucha sensibilidad, ¿está bien? Que lleve a expresar que milicos nunca más, ¿no? Yo también diría que no quiero milicos nunca más. Yo también. Espero que acá todos. Ahora, desde los militares, ¿cómo se interpreta ese cántico? A ver, militares en términos de acción política como actores políticos ha habido... Siempre. En que en mi vida he estado el general Gestido, ha estado el general Guerrondo, ha estado el general Seregni, ha estado... Una cosa es el militar, salido de lo militar a ponerse a ser política. Y esto tiene todo el derecho del mundo y hay que garantizárselo. Que es lo que es Manini hoy. Está bien. Es lo que es Manini hoy. Otra cosa es pensar que la cooperación militar se puede hacer cargo de un país con la lógica militar. Eso ya lo vivimos. Termina en violación de derechos humanos, urbi et orbi, y eso es lo que no se quiere. Y yo creo que eso respondió a Manini. Eso es lo que se canta. Creo. Más allá de que alguno puede haberlo personalizado. Eso todo el mundo lo tiene claro, eso es lo que pregunto. ¿No hay un perjuicio todavía por ahí, un perjuicio en parte de la izquierda con las fuerzas armadas y la fuerza armadas con la izquierda? En parte, no, no, la izquierda, ojo, hay personas de la izquierda que pueden tener un perjuicio... Sí, 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 por eso, por eso, por eso. ¿No? De la izquierda. Porque la izquierda llegó, planteó que iba a ser un conjunto de transformaciones, dio un marco legal a las fuerzas armadas, definió una ley marco de defensa, definió la política de defensa, definió la política militar de defensa, cambió la ley orgánica. ¿Está bien? Hubo un conjunto de hechos que, en realidad, eran novedosos para el país en materia de las fuerzas armadas. Trató de llevar las políticas de atención de aquellos sectores más sumergidos, y esta fue la política... Ahora, pasó todo eso y ahí está Cabildo Abierto y Manini Ríos, ¿no? Cama la atención también. Pero eso es, a ver, eso es un dato de la realidad. Manini Ríos, para mí, ¿está bien? Más allá de canalizar a sectores o a votantes ante la Fuerza Armada, canalizó un espacio de la derecha o de la ultraderecha que en el país existía, y está bien que exista, yo digo, en toda sociedad puede haber un extremo que piensa a la derecha o a la otra derecha y otro extremo que piensa a la izquierda o a la otra izquierda. A mí lo que me interesa es dónde está la mediana de esa sociedad, ¿está bien? Y esto sí es una responsabilidad de todos, porque sectores ultras, al interior de una sociedad, existen en todas las sociedades. Bien, y de eso me voy a preguntar, ¿a quién le llegó ese mensaje de WhatsApp que tiene que ver con un sector ultra? Estamos hablando del regreso del comando Barnet, que en 2017 le había llegado un mensaje al fiscal de corte, Jorge Díaz, en ese momento a la directora del Instituto de Derechos Humanos, la exfiscal, Mertaglianse, tenía una lista de 13 personas que pensaban matar si algún militar más se suicidaba, que en este caso había sido por el director de Aldo Perrini, hablábamos de Pedro Barnet. Ahora llegó otro, antes de esta segunda vuelta. Y voy a resumirlo, el mensaje, pero de todo nuestro apoyo, y no dice a la calle, porque dice a la calle y a Manini. El domingo se define el futuro de nuestra patria, sabemos quién sos, contamos con tu bote y el de tu familia para salvar a la patria, es una orden, las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor, sabemos cómo tratar a los traidores. La única opción es ganar, antes caer de espaldas que de rodillas, una frase utilizada... Por el aliento que dicen perecen y por la expresión de su ira son consumidos, seguimos en contacto, aguarda novedades, empezamos a volver, Comando Barnet. Bueno... ¿Se llegó a... ¿De dónde salen estos mensajes y a quién les llegó? Bueno, se llegó de cantidad de teléfonos con chips brasileros que pueden haber estado en el Uruguay y a través de Wi-Fi haber llegado o pueden haber sido enviados prácticamente de un número muy importante de chips brasileros, ¿está bien? Pueden haberse ido a comprar allá, pueden haberse contado con la colaboración de ser enviados desde allá para ser introducidos en teléfonos de acá y ser transmitidos. Eso fue, obviamente, una operación burda, en mi opinión, de generar inquietud o desestabilización en las etapas previas a la elección. No es la primera operación que hay en este país. ¿Pero le llegaron a militares? Le llegó a cantidad de gente. Militares, militantes del Frente Amplio, civiles, le llegó a cantidad de gente de muchos números, vuelvo a repetir, de chip de diferentes estados de Brasil. ¿Está bien? Si en realidad fueron adquiridos para eso o fue cooperación de algún sector de la sociedad brasileña para participar en esto, no sé, se fue parte de una operación de generar desestabilización de un conjunto de amedrentadores, que son los que están catalogados ahí, y que es parte de una operación como las tantas operaciones que ha habido desde que yo participo de elecciones. Siempre en las instancias previas a las elecciones hay cantidad de operaciones. Ahora, han pasado, usted mencionaba el semanario Azul y Oro, ¿no? Blanco. Sí, Azul y Blanco. Hace 40 años. Azul y Oro, alguno de boca. Sí, Azul y Oro, de boca. Está bien, y estas cosas se repiten, ¿no? Sí. Los mismos editoriales, las mismas amenazas, es decir, evidentemente está identificado con un grupo de militares nostálgicos de la dictadura. El tema es, ¿cómo hay que calibrar la editorial del mensuario Nación? ¿Cómo hay que calibrar estos WhatsApp de el comando Barneix? Hay que decir, bueno, siguen siendo unos pocos, ya sabemos quiénes son, no es para preocuparse demasiado, o, bueno, ojo, porque habiendo ahora un partido que, con el cual se identifican muchos de ellos, quizá pueda estimularlos a cada vez ser más desembozados en sus acciones. O organizarse más. A ver, una corrección en la introducción, Juanchi, en realidad grupos de militares, a ver, probablemente haya militares, en esto que se dice el comando Barneix retirado, probablemente haya civiles, porque en realidad acá, el gran problema que ha habido en términos históricos, acá los civiles manipularon a los militares durante mucho tiempo. Estas son operaciones, esas operaciones pretenden generar inestabilidad, ¿cómo las tomamos? Yo creo que hay que tomarlas con la advertencia necesaria, ¿para qué? Para que todo el sistema político que se precia, ¿está bien?, de ser democrático, ser republicano, los enfrente sin dejarlos crecer. Que es en términos generales lo que se ha hecho en Europa más allá del crecimiento, ¿no? El cordón sanitario. Ahí, a ver, pero es un problema de debate de cara a la sociedad, ¿no? Pero hay que enfrentarlos en el debate de cara a la sociedad. Entonces, esto es lo que creo que va a ser. ¿Hay que subestimarlo? No, no hay que subestimar. ¿Hay que sobreestimarlo? No, no hay que subestimarlo. Pero hay que saber que es un sector que existe enquistado en todas las sociedades y que si aquellos que creemos en la institucionalidad democrática no salimos a combatirlo desde el punto de vista político y lógico, no se equivocamos. ¿Pero inteligencia tiene información? ¿Sabe algo de estos grupos? Nosotros pasamos toda la información que teníamos y si tuviéramos ahora algo, Jaime, no lo admitiría. Y supongo que se está profundizando no solo a nivel de inteligencia, sino también a nivel de la justicia penal, porque hay una denuncia que siguió abierta respecto a este comando Barnex, ¿no? Claro. Sí, bueno, y en su momento el presidente del Centro Militar también en una entrevista a Montevideo Cono había dicho que estaban las condiciones dadas por un golpe de Estado y la gente pedía a los militares. Pero antes... Y comete algunos errores, además, ¿no? Comete algunos errores. Yo lo conozco, he hablado con él en alguna oportunidad en el pasado, comete algunos errores. El tema es que los militares puedan actuar y tengan que tener marco para actuar, como hizo la reivindicación de que lo que estaba pasando en Chile era que le pedían al presidente Piñera que le diera marco para ser juzgado por la justicia militar. No importa lo que el presidente de ningún país firme, exonerando o no de responsabilidades, no importa lo que diga ningún decreto más, porque a partir del 2001 se rinde cuenta entre el Tribunal Penal Internacional por delitos de lesa humanidad que no caducan, así que, en realidad, así como ha pasado con algunos presidentes que han exonerado responsabilidades o algunos que con criterio no lo quiso hacer, como Piñera, que no lo quiso hacer, no importa que yo lo haga. Ahí va a rendir cuenta después ese presidente y cualquiera que viole los derechos humanos al amparo de esto. Así que, en realidad, ese estímulo que hacía el coronel Silva no se adapta a la realidad del contexto actual, se habrá adaptado a la realidad de la década del 70, pero no al contexto global, mundial, actual. José Vallarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda...